A nivel profesional sí, que ha habido un tiempo de vacas gordas o lo que sea y había promotor, road manager, manager, tour manager. Se ve que había dinero para todos y a mí me parece bien, como lo he dicho antes, mientras el trabajo se haga profesional contra más mejor. Pues que la gallina de los huevos de oro se haya acabado un poco, ¿no? O sea, antes, yo qué sé, generalizar no es bueno, pero sí que ha habido mucho manager que ha hecho mucho crápula y ha estado exprimiendo a la gente con el único interés de sacar pasta, una máquina de sacar dinero, y la gente se ha desengañado. Hay algunos que han hecho bien su trabajo, ha sido una pieza más del grupo, han ido todos a por una y todos han salido beneficiados y siempre por el bien común del grupo y de hacer cosas interesantes y tal. Claro, es que las relaciones antes iban muy ligadas porque todo el mundo se repartía el pastel y todo el mundo le pegaba un cacho de puta madre. Ahora no, a lo que toca muchas veces son pérdidas, pero esa relación hay que depurarla muy mucho. O sea, la relación con el manager, entre el manager y el grupo, es una relación sincera y honesta, en la cual todo el mundo gana y nadie pierda. Es complicado, pero es que es lo que hay, ¿sabes? Y lo mismo con los promotores. Lo que te decía antes, yo no puedo coger a un promotor y decirle, no, tío, yo es que cobro 5.000 y si pierdes 2.000, me la sopla. No, porque es que el año que viene ese tío se va a arruinar y no me va a volver a llevar. Es que antes la gente no lo pensaba, porque si no había un promotor, había otro, y ahora la gente lo piensa. Y es que hay que pensarlo. Es gente que es parte de la industria como tú y tienes que tener claro. En mi caso coincide que soy promotor, soy manager y soy músico. Y me veo en las tres situaciones. Estoy condenado a entenderlo. Y esa es la clave, decir, a ver, que señores, que somos las tres patas de un banco, que si quitamos una nos caemos. Hay que buscar la sostenibilidad de eso. Bueno, pues supongo que siempre que se trabaje en común será por el bien de todos, ¿no? Yo creo que unos sin nosotros no tendrían sentido, con lo cual supongo que por su propio bien debería de existir esa colaboración, claro. Estaría bien que un poco las salas favorecieran a los promotores y dieran más oportunidades, más facilidades, porque parece también que el promotor es un tío millonario como el del Monopoly que está forrando, si no es así. Yo no conozco a nadie que se haya hecho rico haciendo fiestas de música electrónica, a este nivel, claro. Entonces sí que deberían la gente de las salas tener un poco más de manga ancha y confiar más en los promotores y buscar un poco, aparte ya de, ya no el beneficio económico, sino que se mantenga a flote su negocio y también intentar que tenga un poco de cultura y de calidad. Ahí volvemos a lo mismo, Zaragoza como que tiene mucha fama porque el rap, el rap, el rap, la gente debe pensar que en Zaragoza es como Brooklyn o Harlem, o que la gente va rapeando por la calle, ¿sabes? Y luego llega a lo que tú dices, que es que en Zaragoza no hay salas que se comprometan o tengan una programación constante cada fin de semana con cosas del rap, etcétera. Había dos o tres salas y las han cerrado. Y las han cerrado. Había algún bar que hacía conciertos de rap y las han cerrado, porque la policía está muy encima de los garitos, que tienen rap y yo que sé, así es muy difícil buscarse la vida y hacer conciertos. Y aparte de que aquí el underground zaragozano se tiene que buscar la vida ellos mismos y hacerse ellos los conciertos y tal. Hay muy pocas subvenciones y está bastante complicado. Más bien entre los promotores y los DJs, porque las salas es un medio en el que está, en el cual una persona se aprovecha. Y muchas veces ya el promotor va a buscar un nombre ya para llenar su sala, para llenar su bolsillo y a tomar por culo. A nuevos DJs que empiezan, igual dentro de cinco años sí que van a tener un hueco por ahí. Pero no, no es fácil. Bueno, las casas de la juventud es ahora que están dando algún apoyo y tal, de las cuales personalmente tampoco me gustan porque están muy dentro de la política. Entonces no, complicado, muy complicado. Sobre todo por el momento actual que vivimos, yo creo que ahora como pasa con todo, lo fundamental es hacer sinergias. Yo creo que la imagen o el papel del manager como manager único de una banda tiene que acabar y tenemos que intentar colaborar con diferentes promotores, festivales y sobre todo pensando más en el grupo que en la propia persona que lleva al grupo. Ahora en estos momentos los grupos tienen suerte si el manager es diferente al promotor o el tour manager es diferente al manager. Yo creo que ahora ya el manager es conductor, backliner, técnico y si toca algún instrumento mejor. Y otras que están aguantando porque al artista a veces también le interesa tener a un tío que le exprima porque a él le va muy bien también, porque lo lleva donde quiere y tienes tus momentos de gloria y hasta ahí tienen sus contactos y es el precio que tienes. Ahí te prostituyes de una manera, te prostituyes de otra. Pero no sé, yo creo que la base es funcionar conjuntamente.